Música Estalla mi cráneo cuando lo veo todo erróneo Hoy me comen los nervios Ya hasta me mareo de tanto fumar petróleo Joder me cago en Dios Me vado de criterios Evito misterio Me enervo leyendo O a fachas tuiteros Se pabean con los guardias Menuda banda cerdos Os mandaré recuerdos cuando me vaya lejos Porque yo nací español Pero no fui yo quien lo eligió Y en cuanto tenga pasta Me piraré a otro sitio Mataría a Jordi Puyol Y a todos sus hijos No, que cojones mataría a todos los ricos Solo somos discípulos La constitución es para todos Pero quien aprueba los artículos Y estamos sembrados como tubérculos Mientras ellos se van colgando medallas sin méritos A mi dame una escopeta que me quedo solo a tiros Los chavales en el parking to metidos Si eres mi amigo fijo que yo soy tú dos Tiros duros, testarudos, entorbesilla veo muchos cornudos Muchos que hablan mucho y deberían estar mudos Mi seguridad la alcanzo con dobles nudos Venga chulos, no me vengáis ya con escrúpulos Que en mi cabeza se acumulan densos cúmulos El papel no pega, el mechero no tira Y espérate, que he perdido la china Joder vaya a ti, hoy mis pulmones respiran Menos mal, que mañana llegas a ti Va, y ahora aquí estoy, escribiendo estas curas Son tardes grises, rayadas, turbias Y tú que haces, pasas o me animas Suba mi palco a surcar tu perilla Si tú me dirás, si encuentras alegría O si te da alergia y un poco de grima Chica, ya da igual todo lo que digas Y aposté todo por ti, y perdí la partida Y además de paliza, fuck vida Aparece ya, por la esquina, mi instinto suicida Meto la cabeza en un mar de tinta Acabo con desiertos a base de lágrimas Que van brotando, quemando mi retina Prometo no meterme nada, que termine nina Pero también prometo, borrarte la sonrisa Cuando menos te lo esperes, para eso no tengo prisa Espero respirando hondo, tiros profundos Buscando la calada, que me aleje de este aspecto moribundo Con el que me levanto todo vacío Que relleno por las noches en el rondo con mis socios, bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!